En el episodio anterior... ¡Cálmate! ¿Pero no se ha dormido? ¡Pero me cago en la puta! ¡Pero si te estoy dando! No ves nada... Yo no quería hacer esto... Y la historia continua... Yo no entiendo estas guardias... ¡Pero me cago! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Entonces? Entonces, todavía estoy con lo de inviñeteen. El campamento tiene que ser este. Ah, está claro. La cosa es, ¿cómo cojones llega al puto campamento? ¿Tendría que ir por dentro de aquí? Supongo, ¿no? Ahora que lo pienso. ¿Puedo hacer esto? Vaya. Vaya. ZP, esto es Helouin. Voy a investigar ASAP. ¡Vamos! Todos los equipos de fuego, esto es ZP. Hemos perdido el campamento de seguridad. No hay que ir por dentro de aquí. No hay que ir por dentro de aquí. No lo había pensado. No, ¿qué te notas? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir... Codical. ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Uy! Sinceramente si los fuese matando a todos, esto sería muchísimo más fácil. ¡Cp, esto es Super 1. Detecto de miedo. Aguanta. ¡Cp, este es Super 1! ¡Dentro de alerta! ¡Fuera! ¿Cómo que amenaza el aborto a la prostitución? Tío... No tendría sentido a ver nada. Castigado. A ver. Castigado. Ah, ya está. Me pregunto si es porque he dejado a todo el mundo a cabo, que ya nadie se preocupa de que haya luz o no. Perfecto. Vamos a ver. He ido a campamento hasta que me fijo. O eso no es un campamento. I don't know. No creo que sea, porque ahí es por donde había empezado. Así que no creo que esté tan... En plan de toma, ahí ya tienes tanta carita, ¿no? Sigo yo. Supongo. Yo era un huevo y medio lo del tranquilefante, ahora que me estoy quejando. Yo creo que el campamento de este enemigo es este. Ah, mira, 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 que esto es a lo mejor... Esto es lo que nadie ha visto. Puedes ser capaz de cruzar por ahí. Me he equivocado. Tiene... ¿Tiene otro camino? ¿No? ¿Entonces? Yo ya no sé por donde tengo que ir, eh. A mi me parece que es toda esta zona de aquí. Preciosa. O quizá no es que aquí está nada más. I don't know anymore. A ver, seguramente si esto lo hubiese usado antes. Claro. Haces tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu y aparecería aquí. Y está súper cerquita. ¿Pero ahora que estoy dentro o qué? Que yo sigo convencido de que tengo que ir por allí. Pero... He apagado la luz, coño. Ah, que había más caminos, es verdad. ¡Joder! Madre mía. Es que yo sé la hostia. ¡Pues no es mal que me ha acordado que había este camino! ¡Dios mío! Yago debe estar todo el gato ahí. ¡Hace la muerte! ¡Hace la muerte! ¡Hace la muerte! ¡Hace la muerte! Y yo en plan de... ¡Hajajajaja! 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 ¡Hajajaja! ¡Madre mía! Si ¡Aaah! ¡Guau! ¡Pasa- Quiero que te haga... ¡Guau que par pasta y ap — me has ganado— ¡Uno te envió! ¡Aqu için no sé cómo hahhhh! Y la batalla... O algo así... No sé... Aquí tiene que haber... Nada, no sé... ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Bosso! ¡Llega a Hoss! ¡Llega a Hoss! ¡Dónde tengo que llevarla! ¿Aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Márcala colocada! ¡Dónde está! ¡No! 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 Ok. No, pero ese es ahí. Ok. 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 este es Morpho, llegando a LZ ok vamos a ir vamos a ir menos mal que lo llame con tiempo pero yo creo que lo... vamos a ir 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 y me voy contigo, no? adios peña vamos a ir 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 sin reflejo sin reflejo sin reflejo no 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 si no ¡Ah! No se vea que es un gran paso. ¡Hasta la próxima! ¡Esta esta la...? ¡Esta es una rica! ¡Durrido, nos hemos puesto! ¡Tenemos que salir! ¡No acajamos la anestética! ¡Tengo que abriársela ahora! ¡Hazlo! No, no quiero. ¡Ay, no! ¡No te despiertes! ¡Que mejor de剛剛 de��� ya lo tenía! ¡Yoooh! ¡Papajo! ¡Métendos el tranquilizante! ¡No! ¡Ahhh! ¡Yoooh! ¡No! ¡Se acercan! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Colócaselo, por favor! ¡Colócale los tríos! ¡Tira la bomba, no! ¡Ahí le han puesto un símbolo de paz! ¡Pero que como se llama paz, el humor! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Tiene que ser un seguimiento continuo! ¡Talón de control! ¡Esto es Morpho 1! ¡Todos Hummingbirds están en camino! ¡Vamos a dar manos y regresamos a la caja! ¡Boss! ¡Tienes una llamada! ¡Boss! ¿Me escuchas? ¡Boss! ¿Me escuchas? ¿Qué pasa, Huey? ¡Nos invitados están en tiempo! ¡No! ¡Documento de destrucción y desecontaminaje están completos! ¡A.F.V. se han estrenado! ¡Y Zeke está en el flujo de la caja, junto con la nuca! ¡Todos tienen su historia directa! ¡La tour guía se cerraba cuando te vuelves a casa! ¡Te hace orgulloso! ¡Cu vez que salen, tendrán los IAEA ¡Nos invitarán como los chicos de la paz mundial! ¡Suscríbete! 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 ¡Tower!目前 el frío de la POLIC! ¡EM puedes их re患mas! ¡Mirkon parapered! ¡Suscríbete! ¡ measurable te詛 mercury aún no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡ije de ver. Eso no es bueno. Vale, es cinemática. ¡Encártan! 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 ¡Aaah! ¡Avajen! ¡Encártan! ¡Encártan! ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate y comience a hablar, Egg! Bob, hay... Está bien, tenemos que salir. ¡Cállate! ¡Hay otro! ¡In... ¡Mite! ¡Vaya! El humo se veía desde la costa. Algunos medios culpaban el desastre de las milicias privadas, ambientos de Ineiros. Y el escándalo cuando se dijo que el gobierno de Estados Unidos era uno de los clientes más importantes de la organización. Como respuesta, el secretario de Estado declaró, ni Estados Unidos ni Estados Unidos tienen nada que ver con el incidente. Mientras tanto, los informes sugerían que inspectores del O.I.A., Organismo Internacional de la Energía Atómica, habían visitado el lugar. Tanto la ONU como la O.I.A. negaron toda la participación señalando que no se lleve a cabo ninguna inspección. Otros países se acordaron de evitar hablar de incidentes. ¡Mierda! Esto es... ¡Incierta! No se han encontrado su privilegio en el cinema, pero antes de disparar el incidente aparecen encontros militares identificados por un visitor en el área. No me dio tiempo. Enseñado. ¡Ah! Y se acabó Tu canción favorita? Nicola Barthe Imigrantes maleternos se ejecutaron. Pero su muerte sirvió como mensaje a otros. Que nuestra es una sociedad que muerde los inocentes. ¿Crees que tu sacrificio cambiará el mundo? ¿Puedo soltarme? Cypher ha estado en la escena desde su gran experimento. No lo ha visto en años. Todo lo que escuchamos son órdenes entregadas por Proxy. Pero te conociste con él sobre el lado de frente, para contatar el gran boss. Dime dónde está él. ¿Dónde está Cypher? ¿Dónde está Zero? Nunca conocí de la diferencia. De donde nací, la lengua en la que hablo, nunca he tenido la libertad de elegir para mí mismo. Pero tú, ahora mismo, eres libre. Haz lo que lo harás. Esto salvará a la gran boss. Lo harás. ¿Vale a mí realmente matar a Zero para mí? No para ti. ¿Vale? Bien. Zero es... Ah, eso me sonaba de haber visto. Pero bueno, esto... Supongo que no. El que lo quiera ver tendrá que ir pausándolo, pero esto me ha fallado. Esto es el resumen de la historia, supongo, ¿no? Un poquito así. Continuar en el fantomén, correcto. ¡No te pierdas en mi, dame! ¡Claro! ¡Claro! no responso, hit em again clear you've been in a coma for a while, why, something? Esa es la que da una cosa No estoy sufriendo Una lanzacohetes, llevo casete de chico, peta difícil, secundaria elimina amenaza a los gondecados, secundaria rescata a la gente de inteligencia desbloqueada, secundaria conseguir la información confidencial desbloqueada. Pero esto no es para hacerlo, estos son como, o sea, voy a pasar de hacerlo, no me sirve para nada, que yo sepa, ¿no? En plan de, supongo que es para quitarte un poco la ansia de querer jugarlo. Pues entonces han completado el 8. Bueno, mira. Voy a mirarlo simplemente. Claro, claro, esto es la historia, que era lo interesante, probablemente. Y estos supongo que son en plan de, mira, mini misiones para que usted se lo pase, se lo pase bien, ¿no? Así que, en un principio, pues, que le den guardar datos de carga. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cuántos guardados de la tecnología se han cargado? Ah, no, 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 guardados guardados no. No sé. Bueno, pues ahí ha quedado, nos hemos cavado, y de aquí en un principio, pues, ya saltaremos al Phantom Pink, que será interesante. Y ahí ya voy a tener misiones secundarias para hacer, y me enjago en la leche. Así que, venga, espero que no hayáis sufrido mucho, Yagos, seguramente estás ya espumeando. No sé en qué parte estará esto, cómo lo voy a dividir, si lo voy a dividir en un vídeo, no creo, pero a lo mejor en dos o en tres vídeos, quién sabe, quién sabe. Así que, venga, adiós. Adiós.